¿Berg? ¿Dónde vas? Voy a salir un rato, estoy aburrido. Ven conmigo. Quiero saber cada paso que da mi hermanito. Ay, hermana, mis amigos me esperan. Ah, dije que vengas. Ay, qué terca. ¿Qué hay, Mehmet? Ah, ¿todo bien, Yacine? Tengo té para ti, hermano. Ah, gracias. ¿Y revolveremos con nuestro dedo, Yacine? No hay cucharas de plata en prisión, hermano. Pero mira, tengo algo para ti. ¿Qué es eso? ¿Bye? No hay cucharas de plata en parte así.